Hola, en este vídeo os voy a hablar de la arquitectura de los puertos de entrada-salida digital en la familia de microcontroladores compatibles Intel 8051. En la parte de arriba de la transparencia tenéis el índice. En primer lugar motivaremos el tema y veremos los objetivos. A partir de ahí pasaremos a identificar dónde están los puertos, cuál es su arquitectura y cómo se utiliza esa arquitectura para hacer salida digital, entrada digital y al final dejaremos un pequeño problema para ver si se han entendido un poquito los contenidos. Bien, pues la entrada-salida digital es el mecanismo básico que se emplea en los microcontroladores para leer y escribir muchos dispositivos. Por ejemplo, aquí tenemos un conocido mando de una conocida videoconsola. Si nos fijamos tenemos unos pulsadores que se leen utilizando el mecanismo precisamente de entrada digital y abajo tenemos unos leds que precisamente se manejan con las técnicas de salida digital. Si abrimos el mando dentro nos encontramos un compatible 8051, en este caso de la empresa Broacom, que será el centro, el cerebro de este mando. Bien, entonces el objetivo de este vídeo es que conozcamos esa arquitectura que nos permite hacer entrada y salida digital en este microcontrolador, comprender cómo funciona y a partir de ahí, una vez comprendido, pues el objetivo final es que sepamos conectar dispositivos a ella. Vamos allá. Aquí tenéis un conocido, bueno, aquí tenéis un típico encapsulado, en este caso es un Admel compatible 8051. Si nos fijamos en los pines podemos apreciar que salen muchas P's, empiezan muchos por P's, seguidos de un número, y si nos fijamos un poquito más pues vemos que están agrupados. Por ejemplo, se ve esta agrupación que tenéis aquí, también podemos ver esta que tenéis aquí, más o menos por aquí, aquí abajo tenemos otra agrupación, y aquí abajo otra agrupación. Si los contamos veremos que hay ocho, más o menos, ocho grupos. Vale, pues esos pines son los que se utilizarán para hacer entrada y salida digital. La anotación que utiliza para nombrar estos pines es la letra P, seguida de un número, 0, 1, 2, 3, 4, en función del tamaño del encapsulado, lógicamente, un punto y a continuación un número entre 0 y 7, que hace referencia a una palabra de 8 bits, a un byte. Se referirá esas líneas al bit 0, bit 1, bit 2, etcétera, etcétera, etcétera. Si miramos cada uno de los pines dentro, en la parte del silicio, nos encontramos esta celda. Esta celda será el mecanismo básico que hay que comprender para poder hacer entrada y salida digital en esta familia de microcontroladores. Nos quedamos con esa celda, esa celda está replicada, y nuestro programa estará a la izquierda del diseño, hecho en C, en ensamblador, o en el lenguaje que nos parezca, pero digamos que es la parte software del programador, y en el otro extremo nos encontramos con el dispositivo que queremos conectar. Aquí tenemos el pin físico, y aquí está nuestro programa. Vale, pues esta celda está constituida por tres elementos, un latch, un buffer de entrada, dos buffers de entrada, y un driver de salida. En el latch que tenemos aquí, podemos almacenar un 1 o un 0. Estos buffers nos permiten leer el mundo exterior, mostrar el mundo exterior por este camino, es decir, el pin, o utilizar este otro camino para poder ver lo que hay en el latch. Y por último, tenemos un driver de salida. Este driver de salida, digamos que está conectado a la alimentación digital, y mediante una resistencia, genera un nivel alto, digamos que es lo que se llama un pull-up, tirar para arriba. Y tenemos un transistor en colector abierto, que se abrirá y se cerrará, controlado por el latch que tenemos aquí. Para hacer salida digital en este diseño, lo que hay que hacer es escribir en el latch. Por ejemplo, si ponemos en el latch un 1, el efecto que se produce es que se corta este transistor. Y a través de esta resistencia, vemos un 1 fuera. Es decir, que básicamente lo que está ocurriendo, no es que nosotros sacamos un 1 fuera, sino que el efecto colateral de escribir un 1 aquí, provoca, por esta célula que hay aquí, un 1 en el exterior. De la misma manera, si escribimos un 0 aquí, el efecto es que este transistor conduce, y por tanto, tenemos aquí un 0 lógico. Ese es el mecanismo básico. no sacamos 0 y 1 fuera, sino que nuestros 0 y 1 escritos en el latch inducen un 0 y un 1 fuera. Por ejemplo, ¿cómo podríamos manejar un LED? Pues podríamos conectar un LED de esta manera. El LED habría que conectarlo a la tensión de alimentación. Si seguimos el camino, se ve el razonamiento. De manera que, cuando conduce este sistema, es cuando luce el LED. Así que, para que conduzca el transistor, hay que poner un 0 en el latch. Si pusiésemos un 1, tendríamos este transistor cortado, el mismo potencial en este punto, y el mismo potencial en este punto, y por tanto, el LED se quedaría apagado. Pues esa misma celda nos sirve también al mismo tiempo para hacer entrada digital. Con la precaución de que hay que tener siempre un 1 en el latch. ¿Por qué necesitamos un 1? Porque este transistor debe estar cortado. Si este transistor conduce, aquí forzamos un 0. La ruta que seguirá la información será esta. Si ponemos un 1 aquí, pues este 1, por esta ruta, nos llegará aquí. Si ponemos un 0 aquí, la corriente que hay aquí se deriva a esta masa, a este 0, y por tanto, por aquí, por este camino, veremos un 0. Ejemplo, un pulsador. Podríamos hacer una conexión de este estilo. Nos aprovechamos de que esta resistencia que tenemos aquí ya fuerza un 1. Si el pulsador está abierto, aquí hay un 1, y por este camino vemos ese 1. si cerramos, veremos un 0, y este 0 será el que nos entrará dentro. Veremos un 0 porque esta corriente se derivará a masa. Para ver si se ha entendido el planteamiento de la celda que se puede utilizar al mismo tiempo como entrada y como salida, pensemos en lo siguiente. Imaginemos que queremos utilizar esta celda como entrada digital. Colocamos un 1 y aquí colocamos muchos dispositivos. De manera que de alguna manera se consume mucha corriente. Digamos que hay una caída de tensión. Entonces la pregunta es, para ver si se ha comprendido esta celda, si yo he escrito aquí un 1, ¿qué posible diferencia podría haber entre mirar el pin ahora por esta ruta o mirar esta ruta? Es decir, ver lo que hay en LED. Y lo dejamos aquí. Un saludo. ¡Gracias!